El nombre de Will Smith acaba de hacer eco en todas las redes sociales, tras un incidente durante la premiación de los Oscar 2022. Y es que al parecer, tuvo un altercado con el presentador Chris Rock, quien estaba haciendo algunos comentarios sobre su esposa. Cuando el nominado al Oscar llegó, le tiró lo que parece un manazo a Chris, quien quedó sorprendido por lo que acababa de pasar. ¿Por qué Will Smith golpeó a Chris Rock? Chris Rock quiso hacer una broma sobre la condición de la esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith, quien tiene un problema de pérdida de cabello. Estos comentarios, que en realidad fueron un ataque para la madre de sus hijos, no le gustaron al artista. Quien se paró y de manera directa le dio un puñetazo al comediante. Le dejó a todos los invitados en silencio. Luego de ser abofeteado, Rock se quedó atónito y afirmó, era una broma sobre K. Jane. Sin embargo, Will Smith gritó en dos ocasiones, deja el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca. Con todo el dolby tetra en silencio, Chris Rock señaló, wow, esta fue la más grande noche en la historia de la televisión. Este hecho despertó un debate en redes sociales en torno a su veracidad. ¿Fue actuado el golpe o real? Ya en una edición anterior de los Oscar, Chris Rock se había reído de Jada Pinkett por llamar al boicot de los premios en 2016. Aquí les dejo la parte que Will Smith le pega a Chris Rock, recuerden suscribirse y dejar su like. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right. It's Jada, that was a nice one. Okay. I'm out here. Uh oh. Richard. Oh wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to. Okay. So I can, oh okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. You were on the old show. Yeah. 3,000 people I've interviewed you. The only person who ever just came straight into the rewrite room, came over and said, hi I'm Will Smith. I'm very happy to be here. I thought, I think this guy's running for president of my show tonight. So, all you gotta do was rub that lamp. ¡Gracias!